Y como le decíamos, llega a la península de Baja California el huracán Odil. Miles de turistas han sido evacuados de la zona. Las autoridades están tomando las prevenciones ante la amenaza del fenómeno que trae fuertes lluvias y un amplio oleaje. Sobre esta noticia y la llegada, esto es lo que sabemos, el huracán se encuentra en categoría 3. Las autoridades en alerta ante las posibles inundaciones y los puertos y las playas de Baja California ya han sido cerrados. Las clases en las escuelas están suspendidas, al igual que las celebraciones por el Día de la Independencia que se celebra mañana 16 de septiembre. Cruzcaya Liz nos tiene más detalles de la amenaza de Odil en el territorio mexicano. Está con nosotros en vivo desde Ciudad de México adelante. Cruzcaya, buenos días. Te saludo, buenos días Alejandra. De acuerdo al más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua, el huracán Odil, categoría 3, se encuentra en estos momentos aproximadamente a 50 kilómetros al sur-suroeste de La Paz, Baja California. Registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros y con rachas de hasta 220. En estos momentos se desplaza a 26 kilómetros por hora hacia el nor-noreste de la península. Alejandra, este poderoso huracán tocó tierra el día de ayer a las 11.45 de la noche hora del centro en Los Cabos, en Baja California, como tú bien señalabas, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros. Odil tiene un diámetro de entre 700 y 800 kilómetros y solo su centro mide unos 28 kilómetros, de ese tamaño la magnitud de este huracán, debido que hasta el momento, pues en aquella zona aún no amanece, no se conoce la magnitud de los daños que pudo haber provocado, según han reseñado algunos elementos de protección civil de aquel estado. Aunque se habla de serias inundaciones en algunas partes, de árboles derribados, así como postes de luz y anuncios publicitarios que habrían caído ante el impacto de los fuertes vientos. Alejandra, si te parece, escuchemos lo que dijo el coordinador nacional de protección civil al respecto. Ya todos los distritos de Los Cabos están sin luz, no hay luz ya en toda la zona de Los Cabos. La carretera hacia La Paz ya está cerrada en este momento y ya tenemos notificación de muchos árboles derribados. Algunos cables de energía eléctrica ya están también derribados, así como muchos anuncios espectaculares. Tejas de muchas casas ya en este momento están cayéndose y la gente en toda la zona de Los Cabos. El último reporte que tuve es que están la mayor parte ya a resguardo, tanto en los refugios temporales como en los hoteles, como en las zonas de comunidades bajas. Alejandra, la Secretaría de Gobernación de México ha declarado ante la proximidad de este meteoro alerta roja para Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, y también Colima. Protección civil a otros estados también como en Durango, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y también Morelos, donde se esperan fuertes lluvias. En Baja California Sur, como tú bien lo señalaste, se han dispuesto 164 albergues con capacidad para recibir a 30 mil personas. Hay que decir que además de Odín, hay otro fenómeno que está interactuando con este huracán y es una baja presión que provoca y está provocando fuertes lluvias en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Tamaulipas. En el propio Distrito Federal, también en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro, en Oaxaca y en Veracruz. Así las cosas aquí en México. Alejandra. Cruz Calla, hemos visto en la prensa nacional información sobre un plan llamado DN-3. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre este plan? Este plan es un plan que se aplica cuando hay contingencias, sobre todo por ejemplo en este caso, contingencias meteorológicas, antecismos y está encabezado por el ejército mexicano. En este caso, por supuesto, también en Baja California está operando así como elementos de la Secretaría de Marina, quienes han estado asistiendo justamente a la población de mayor riesgo. Se está hablando de que aproximadamente 7 mil personas tuvieron que ser desalojadas de las zonas de mayor riesgo en Baja California Sur ante la llegada y ante el impacto de este poderoso huracán. De eso es lo que trata, Alejandra, este plan DN-3. Es un plan de asistencia, de ayuda para casos de contingencia. Perfecto. Bueno, Saberro, gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurra en México. Cruz Calla, Liz, en vivo desde la capital. Que tengas un buen día.